El Hotel El Prado es el hotel histórico más importante de la ciudad de Barranquilla, por su riqueza cultural se le considera el primer hotel turístico de América Latina y forma parte del Patrimonio Nacional de Colombia. Por este hotel han pasado diversas personalidades de este país, como es el caso del presidente de Colombia Enrique Olalla Herrera en 1930, después de haber ofrecido un discurso. También es escenario de importantes festivales musicales en la época del Carnaval de Barranquilla, invitando a grupos destacados como el Gran Combo de Puerto Rico, Willy Colón, Elvis Crespo, Eddie Herrera, Don Omar, Carlos Vives, Tito Nieves, entre otros artistas internacionales. Estos son los pasillos de baldosas blanco y negro del reconocido hotel El Prado en la ciudad de Barranquilla, los mismos que fueron encaminados por Pelé, María Félix, Celia Cruz y Gardel.